...se ve como dice Nadia en todas las recorridas por la provincia y por el resto de las provincias en la presencia de las mujeres, ¿no? Pero bueno, yo quería compartir con ustedes la alegría de esta nueva etapa de la Sentea en la Matanza y bueno, pensaba, y ya nos escuchaba a Ricardo y a las compañeras y a los compañeros y a Pedro, bueno, estar en el corazón de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Digo, esta Matanza tan fuerte, tan castigada, pero también con tanta historia de lucha, de organización, en la velada de los 90, ¿no, Ricardo? Los cortes, los piquetes, como desde acá fue uno de los lugares que fue el motor y la cocina donde se fue gestando la organización y la resistencia en las peores épocas, ¿no? Así que la verdad que estar acá con ustedes y con esta fuerza que salen los hombres y mujeres matanceros, un orgullo estar con ustedes porque, bueno, que se ponga nuevamente la esperanza puesta en esta nueva etapa de organización y de resistencia tan fuerte que tenemos en nuestro país y en el continente en su conjunto, habla de, bueno, de la responsabilidad que tenemos también en este tiempo, ¿no? Como decía Ricardo, tener compañeros y compañeras, en este caso también con Jorge, un compañero joven, adjunto que lo acompaña a Pedro con toda la experiencia, la cantidad de mujeres en esta lista, habla también de una etapa y un tiempo que nosotros y nosotras tenemos que fuertemente confiar más en nuestra fuerza, confiar en esta potencia que tenemos como organización de cuentos y encontrar la forma en que esta se le hace a la herramienta y organización que nuestro pueblo necesita en este tiempo. y vertebrando las peleas de cada uno de los barrios, la pelea de cada uno de los territorios. Y bueno, y poner el eje central también para nosotras y para nosotros en todo este movimiento feminista que viene creciendo con tanta fuerza en el país y en el mundo, que ya pone absolutamente al descubierto la desigualdad y la pelea por los derechos que las mujeres estamos dispuestas a llevar en todo el país. Entonces para nosotras y para nosotros plantear el eje de la defensa de los derechos de las mujeres con todo lo que esto indica, con toda esta doble opresión que el capitalismo nos pone como trabajadoras y como trabajadores y también la opresión de género. Desde las propias prácticas, cambiar nuestras prácticas, las prácticas de igualdad entre valores y mujeres, cambiar las prácticas en cuanto a cómo decidimos también y cómo tomamos las decisiones, y prácticas absolutamente mucho más colectivas y democráticas, hasta abordar todo lo que tiene que ver con las opresiones. El tema central es la violencia, la violencia que vivimos en los barrios, la violencia que vivimos con los pibes, con el tema de la droga, y la violencia que vivimos con los pibes. Entonces estos no son temas ajenos, sino que deben ser temas centrales. El tema central es abordar cómo terminar con la opresión y la desigualdad que vivimos con los pibes. Por eso, la verdad que con la compañera Marcela, con nadie en la Secretaría Asculta en la provincia, con la compañera Alicia Meynar, con la Secretaría de Género y Igualdad de Oportunidades en la provincia de Buenos Aires, y con todos los compañeros y compañeras, esto va a ser temas centrales, porque además de pelear por la desigualdad, por el trabajo, lo que significa el trabajo, en nuestra vida, para los varones y para las mujeres, también vamos a pelear por tener una sociedad en que todos seamos iguales, por igualdad de derechos, no van a decir mujeres. Así que, bueno, el desafío es muy grande, como decía Ricardo y decía Nadia y los compañeros y las compañeras, el 8 de agosto vamos a estar votando, convocando desde la esperanza, desde la revendía, como nos propone la CTA, la consigna que hemos elegido, desde la revendía y la organización popular, y rápidamente, bueno, ir a bancar al Congreso, y venimos planteando que haya una organización, además que permita que las mujeres estemos a la mañana y a partir del mediodía los compañeros puedan hacerse cargo de todo lo que es la elección, para que las compañeras podamos ir a sostener y a bancar esta pelea, que ya necesitamos, viene difícil, necesitamos duplicar la fuerza que tuvimos el 13 de junio, que fue esta masividad y esta fiesta en la calle. Así que, bueno, con toda la fuerza, con toda la esperanza, el 8 de agosto a llenar las urnas y a irnos a la vigilia al Congreso para que la ley de interrupción voluntaria de la embarazo sea ley para evitar que las mujeres no sigamos muriendo por abortos clandestinos. Bueno, fuerza compañeras y fuerza compañeros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!